Ahí como tengo coca mina ahí con el andadito perluma y voy de... Y te vaya así, cuando ya ves que está casada pues, mira. Ay no mami, eso sí no. Sí. Sí. Ok, entonces esta es que te vuelve a comer. I see, I see three dozen. Me lo llamo. Me lo llamo. ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! ¡Ses chéridos! y se le sube toda la sangre a la cabeza ay, que ve así encantando y se le sube toda la sangre y se le sube 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 la sangre y sube la sangre y se le 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 sube la sangre